La carrera italiana de las mil millas congrega a 319 ases del volante, entre los que figuran Villoresi y Giannino Marsotto. El decano de los corredores tiene 79 años. Los coches toman la salida. La lluvia se extiende sobre la llanura del Po. Ruedan los coches sobre la pista resbaladiza. Los más pintorescos lugares de Italia central están incluidos en el itinerario. Villoresi sigue en cabeza cuando la carrera llega a las clásicas vía romana. En el puesto de control se establece una primera clasificación general. El favorito obtiene el puesto primero con 127 kilómetros de media. A las dificultades propias del circuito se suma la emoción de las curvas por las que los coches herpean. La lluvia ha cesado y los corredores pueden alcanzar mayores velocidades. Por notable ventaja sobre sus competidores, Villoresi llega el primero a la meta. Allí le espera el descanso y el beso de su madre. ¡Gracias! ¡Gracias!